Me encuentro estas dos camisetas Colombia y España, pero a simple vista se ve que son falsas. Sin embargo, esta es original, de entrenamiento del FC Barcelona. Es de niños, así que no la llevaré. Recuerden este puesto, más adelante aparecerá algo alucinante. Y no puedo creer mi suerte, ¿vieron esto? ¿Lo reconoces? ¿Sabes qué camiseta es? Por los colores deberías poder tener una idea. El corazón se me acelera. Aparece esta de un club local, pero estoy muy ansioso, quiero llegar a esta camiseta. ¿La lograron ver? Sí, señores, una camiseta del Valencia Club de fútbol de mil novecientos noventa y nueve, marca Luambi, totalmente original y en muy buenas condiciones. Me piden dos euros. No hay nada que regatear. Y justo la cámara se queda sin batería. ¿Recuerdan ese puesto donde venden zapatos y a veces aparecen camisetas? Aparecieron estas dos joyitas. Inglaterra, del dos mil cinco y dos mil seis, local y visitante. Cinco euros cada una para un total de doce euros por tres camisetas. Nada mal para una mañana de domingo.